Hola amigas y amigos de Guanajuato, les saluda Diego Sinue. Quiero compartirles que hemos tenido una visita muy exitosa a las oficinas globales de Nestlé en Suiza. Se ha consolidado para Guanajuato una inversión de 160 millones de dólares que generará 200 empleos directos y 1,700 indirectos durante su expansión en Grupo Puerto Interior. Su ejecución inicia este año y abrimos la conversación para atraer una nueva inversión adicional para Grupo Nestlé en nuestro estado. Porque estos empleos representan mejoras para la calidad de vida de nuestras familias, incrementan la economía y el consumo local. Gracias por ver el video.